¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues como te llevo diciendo a lo largo de todo el programa Ya no sabes si estás escuchando OutKey Radio Show aquí en Loca FM Pues tenemos esa conexión telefónica con Juancho Así que le voy a decir muy buenos días y bienvenido a OutKey, Juancho Muy buenas, Ale ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo va todo? Ya sabes que aquí en OutKey eres muy bien recibido Y sobre todo por una gran causa que quiero que comentes a todos nuestros oyentes Así que de primera vamos a poner un poquito en antecedentes a todos nuestros oyentes Nuestros radio oyentes, como dice el señor Frank Neuer, que lo tengo aquí a mi lado Y que nos cuentes un poquito por qué te hemos hecho esta conexión telefónica Pues mira, la verdad que nos hemos puesto en contacto por el tema de concienciar a la gente sobre la donación de médula Sobre la importancia y dar a conocer una enfermedad como la que yo estoy padeciendo que es la leucemia Que es dentro de lo que cabe uno de los cánceres infantiles que más se dan en España Pero por desgracia la gente la toma como una gran desconocida Efectivamente, como dice el amigo Juancho, nuestra llamada, nuestra conexión telefónica con él Es para que todos los que nos estáis escuchando ahora mismo aquí en directo Pues nos concienciemos un poquito, ¿no? Me incluyo también, ¿no? En esa donación de médula como dice Juancho En esa enfermedad de leucemia que a veces pues la tenemos un poco desconocida, ¿no? Tal y como antes hablaba yo con Juancho en privado Hablábamos también en teléfono, por teléfono Y le comentaba que creo que hay mucha gente que a la hora de donar médula o demás Se encuentra muy reacia, ¿no? A ir dado la escasa información, ¿no? Y el desconocimiento que existe Así que, Juancho, ponnos un poquito de información sobre la donación de médula Para que la gente pues aprenda, ¿no? Y de que no es tan peligroso, de que no vas a correr peligro Y sobre todo que se adentren, ¿no? Que quieran poner su granito de arena en este proyecto Sí que es verdad, como tú dices, Alex Que la gente es muy reacia por el simple hecho de que Antiguamente esta enfermedad pues se trataba de otra manera distinta A la que actualmente se trata La verdad que la Fundación Carreras Que es la encargada en manejarse con lo que es la leucemia Y todas las enfermedades sobre la médula Ha avanzado durante estos 30 años que han cumplido el aniversario Y la gente tiene mucho miedo Porque se piensa que donar médula te pinchan en la espalda O te hace un dolor insoportable Y ahí hay totalmente al contrario El hacerte donante de médula es como una simple analítica de sangre Tú vas a un centro de modonación Al mismo centro consultorio Cuando vas a donar sangre Puedes preguntar perfectamente por la donación de médula Y es como una simple analítica Con un tubito de sangre Entras directamente en un registro que se llama RETMO Que es el registro mundial de donantes de médula ósea Y a partir de ese pinchazo Como el que dice ese tubo de sangre Se analiza y puede ser compatible con una persona Y llegar a salvarle la vida Que es lo fundamental Que mayor satisfacción que esa no puede haber Con un simple pinchazo La verdad que no tiene mucha variación No es que te pinchen como la gente se piensa en la espalda Ni te sacan de la médula Al revés Es una analítica, un brazo Un pinchacito Como aquel que dice Y luego La satisfacción de Ya estar dentro de ese listado Que puedes participar con todo el mundo Porque no solo se queda a nivel nacional Sino a nivel internacional El RETMO trabaja cerca de Con más de 50 países Entonces La verdad que ese dato No lo sabíamos No sabíamos que si Te puedes hacer donante de médula No solo entras en un registro nacional Sino que también internacionalmente Igualmente puedes ayudar a una persona Que vive a muchísimos kilómetros Como que puedes ayudar a una persona Que es tu vecino prácticamente Como el amigo Juancho Que es de nuestra ciudad de Cartagena Habéis escuchado perfectamente Lo que él decía De que simplemente es una Es un pinchacito Para sacarnos sangre Y ya pues Si eres compatible Pues a partir de ahí ya Pero vamos Que no es nada doloroso No hay ningún procedimiento quirúrgico En el cual vayas a salir Como aquel que dice Es cardado Porque no O sea Es mucho más fácil De lo que siempre hemos pensado Porque si es verdad Que la gente tiene ahí como Como una especie Lo tiene como Como un pequeño tabú ¿No Juancho? El hecho de ya donar médula Por el creerse Que van a sufrir Algún tipo de daño Y demás Es verdad Que mucha gente Parece que no Pero le tiene miedo Al hecho de ir al médico En sí Y es una tontería Sí Le tiene fobia Yo entiendo Porque La donación de sangre Es un poco más De larga duración La gente normalmente Se queja más Porque Tiene que estar ahí Un ratillo Con la bolsa Pero sin el cambio Lo que es la médula Es un tubo Así que yo comprendo Que no todo el mundo Estamos hechos Para la aguja Pero Es como Ese pinchazo Es decir Con un pinchazo Al igual que te puedes Hay gente que le da miedo Y a donar sangre Y se tatúa Efectivamente Yo me incluyo Me incluyo Que yo llevo tatuajes Y al principio Hace unos años Pues me daba Pánico Pánico Juancho En serio Ir a pincharme Pero vamos Luego me tuvieron Que operar Y demás Y la verdad Que ahora mismo Pensar que un pinchacito Y sobre todo Para lo que estás diciendo Ayudar Ayudar a que alguien Pueda vivir Claro Y ahora mismo Como te he comentado No es solo a nivel nacional Yo tengo compañeros Aquí en Murcia En el hospital Morales Donde se trasplanta A nivel regional Yo tengo Mis compañeros Que sus donantes Por desgracia No son Conocidos Porque son Donantes anónimos Pero de Estados Unidos De Brasil Mi caso Por ejemplo Por lo poco Que yo sé Es español Tengo gente De Alemania Familiares Es que Tiene casos De cualquier parte Del mundo Incluso gente De Murcia Que ha donado A gente De fuera A gente internacional Y Y ahora por ejemplo Este año Que ha sido El 25 aniversario Del Morales Reseguer Han sido premiados Como Como donantes De Medula De decir Gracias a ellos Fuera de España Hay gente viviendo Porque Gracias a ese pinchazo A esa A esa Pequeña Pérdida De tu tiempo Ha conseguido Que otra persona Siga viviendo Que es lo que Es lo que básicamente Nosotros buscamos Que la gente Se Se Conciente De que con ese pinchazo Le salva La vida A otra persona Yo te quiero hacer Una pregunta También Para Abandonar Un poquito La idea De estar hablando De cosas Que a lo mejor A la gente Le puede causar Un poquito De recelo Como ir a Pincharse Como tú decías Que hay mucha gente Que lleva tatuajes Y Le da miedo Ir a sacarse sangre Yo creo que Comentas también Esos vídeos Esos vídeos Que estás subiendo Porque he visto Que estás subiendo A tu red De YouTube Unos vídeos Y demás Y me gustaría Que la gente Pueda acceder a ellos Y también compartir Un poquito tu historia Sí Que la verdad Que En mi caso Tuve Bueno En mi caso A la versión Ahora tengo una recaída Pero en el primer proceso No tuve La iniciativa Por así decirlo El miedo A lo mejor Sí que Sí se me dio a conocer Un poco a nivel En Cartagena Pero Esta segunda Oportunidad Por así decirlo Que me ha dado La recaída He decidido Y los amigos Incluso me animaron A contar El día a día Para que la gente Vea lo que es Esta enfermedad Desde dentro Desde lo que es La habitación Lo que es una estancia Porque nosotros Nos tiramos Estancia muy larga Dentro de De lo que son Los tratamientos Quimioterápicos Yo ahora mismo Por ejemplo A día de hoy Llevo 27 días Metido en una habitación Y Sin fecha de salida Porque Depende El trabajo De la médula Pero hasta 37 días Entonces La gente No sabe Como Lo que es Una reacción De una quimio La gente A lo mejor No sabe Lo que es Una bolsa De plaquetas Una transfusión De sangre O una simple Prueba Como a nosotros Nos pueden hacer aquí Es lo que yo estoy Haciendo a través De YouTube Contaros Incluso Tengo uno de los vídeos Que Cuando se nos cae el pelo Que nosotros mismos No lo podemos arrancar Porque Ni nos duele O sea Los efectos Que puede causar Esta enfermedad En un cuerpo Como que la gente Lo vea como algo normal Que Que pasa Que ocurre Que Por desgracia La gente no sabe Hasta que A lo mejor Un familiar O a ti mismo Te toca No sabe Realmente Lo que es esto Y es Una manera De contarlo Como Del canal de YouTube Que he creado Para decir Señores Esta es la verdadera Realidad Que se vive Dentro de una habitación De una planta De onfematología ¿Cómo se llama El Mi enfermedad? No, no, no El De YouTube Tu El canal De YouTube El canal de YouTube Es Juancho Con X Tortuga Juancho Con X Tortuga O sea Todos los que estéis Escuchando ahora mismo OutKeyRoyesu En LoKFM Pues por favor Si tenéis un ratito Que sé que lo tendréis Para meteros en YouTube Buscáis Juancho Con X Y Tortuga Y pues podremos ver Ese día a día En primera persona Y no en tercera persona Como a veces Lo hemos vivido Pues vivir en primera persona El día a día De Juancho Y yo Me ha dado una idea Juancho A ver qué te parece Lo que te voy a decir ahora ¿Qué te parece Que conforme vayas sacando Los vídeos y demás Pues me lo comunicas Y si quieres Hacemos una conexión telefónica Y lo anunciamos también En la radio y demás Para darle más Más bombos Más ayuda Por supuesto Eso Tenlo claro Que por supuesto Y como yo digo Cualquier Lo que siempre Como yo digo No busco Ningún beneficio Sino al cambio Que es lo que yo digo Es dar información Y que la gente Se conciencie Y que cuanto más Donantes seamos Pues mejor Porque así Hay más facilidad Que por desgracia No es difícil Pero sí que Hay casos Que no llegan A encontrar donantes Entonces Lo que nosotros buscamos Es Porque de enero De este año De 2018 Se bajó la edad De donación Antes Hasta los 55 Y este año Ya en enero La bajaron Desde los 18 A los 40 Y eso baja A la media Y necesitamos Más donantes Para que la gente Le cueste menos Encontrar una persona Compatible con ella Entonces Yo en el momento Que vaya subiendo Vídeos Sin problema Ale Nos ponemos en contacto Y lo hacemos Vale pues por mí Perfecto O sea que Quedamos en ello Que conforme Vaya sacando más vídeos Y demás Pues me lo informas Y conectamos contigo Aquí en directo Y sobre todo Pues querer ayudarte A que sigas Promoviendo esa idea De la donación de médula Que nuestros oyentes Se conciencien Y sobre todo Que puedas llegar Al mayor número de personas Y que conozcan también Tu historia Tengo aquí a mi lado Uno de los colaboradores De Oskar Tengo a Frank Neuer Que te quiere hacer Una preguntita ¿Vale? Así que aquí lo tienes Hola Muy buenas Juancho Muy buenas Frank Mira Solamente te quería Corregir un comentario Que dijiste antes Y no es que la gente Malgaste su tiempo Es que lo invierta Porque yo también Por desgracia Tuve que pasar Un linfoma en O'Hawking Y también fue Un momento Bastante severo En mi vida Y concienciar A la gente También Que cuando se habla De este tema La gente Que no lo tome a mal Porque Que no le Que no le venga grande Cuando le comentan Pues mira Yo he superado Esta enfermedad Y se quedan Como aplomados No O sea Ese es el Como decir La mayor satisfacción Que te puede dar La vida Es haber superado Una enfermedad Como por ejemplo Yo en mi caso Y para mí Es un orgullo O sea Cuando No entiendo Cuando la gente Por ejemplo Le comento Y ¿Sabes? Choca En el sentido Se quedan Como No Lo triste Sería No poder Contarlo Entonces Que la gente Se vaya Concienciando También un poquito En ese sentido ¿No? Ahí está La verdad Que yo La gente Cuando Le dicen Que estás pasando Una leucemia O O un linfoma Que es cierto Incluso Llega Que también Tratar con Sus tratamientos Quimioterapicos No No hay que No damos pena Sino Al revés Nosotros Tenemos ganas De luchar Por seguir Esto Es como yo digo Nadie dijo Que fuera fácil Esto Un bache En el camino Y Ese bache Se supera Si no Una vez Si no Una vez Se superan Dos Yo Gracias Ahora mismo A toda la gente Que Que Me está apoyando O Casos que conozco Incluso Tengo Una muchacha Que es de Madrid Que ha sido trasplantada Hasta cuatro veces Y es enfermera Y Tú Cuando Una persona te dice Que ha sido trasplantada Cuatro veces Y la ha superado Tú dices Ole Ole Porque no has desistido En ningún momento A pesar de Tres Cuatro recaídas Es como Siéntete orgullosa De lo que has conseguido Como yo digo Es decir Como tú dices No hay que Aplomarse Sino Sentirte Esa persona Ha plantado cara Y ha ganado la batalla Así es correcto Así es como lo veo yo Y es por lo que Ya te digo Que me Me choca un poquito Cuando la gente Se queda Como en plan Como corte De rollo Pero Sinceramente Yo por dentro Me siento súper orgulloso De haber pasado Y más De la manera Que lo he afrontado Con mucha positividad Que te la deseo Para ti también En este mal trago Que estás pasando Juancho Y que seguro Que yo te conozco De lejos Te tengo controlado De vista Aquí en Cartagena Y yo sé Que eres un chaval Con mucho potencial Con mucha energía Y segurísimo Que de la mano De Dios Va a estar Que tú vas a superar Esto Y cuatro más Que si se te mueven Por tenantes De las comes Con patatas fritas Esto como digo Ahora Este viaje Como te he dicho La cosa va un poco Más lenta Pero Cabeza fría Te creas Tu monotonía Como aquí Que dicen Te echas cuadros Para paredes Te ríes Porque como yo digo Yo intento siempre Buscarles la oposición A las cosas Yo El hecho solo De salir al pasillo Hacerme una geografía Para mí Es como decir Me voy de paseo Y Hay que tomárselo así Porque si no Te hundes Y no puedes hundirte Porque el 70-80% De la enfermedad Está en la cabeza Y es la cabeza La que manda Si tu cabeza Dice que puedes Finalmente Puedes Si te vienes abajo Es lo peor Que puedes hacer Efectivamente Juancho Pues mira No te quiero robar Más tiempo Juancho Y nada Sobre todo Darte las gracias Por esta conexión Telefónica Decirte que Desde Outcast Radio Show Y lo que FM Murcia Vamos a estar Pegados a ti O sea Que cualquier cosa Que necesites Y sobre todo Darte promoción Para que la gente Pueda disfrutar De tus vídeos Y sobre todo Que puedan vivir En primera persona Lo que es el día En el día En una planta De oncología Como tú habías dicho Antes Pues muchísimas gracias Tanto a Fran Y tanto a ti Ale La verdad que Por la oportunidad De poder Difundir el mensaje Y estamos en contacto Las veces que hagan falta Vale pues un abrazo Muy fuerte Juancho Y seguimos en contacto En breve ¿Vale? Igualmente Un abrazo Un abrazo Juancho Hasta luego Chau 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 Todos los jueves Y viernes Sinergia sonora Y mimética auditiva Se juntan Para traerte La electrónica Más sofisticada Outcast Radio Show Adaptación al medio sonoro By Alex Morgan Outcast Connection Lotro L utro L tú Sinergia sonora Chau Más sonora ¿OU L cởir Chau 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 Gracias.